Con esto me les pido, Dios me los bendiga, será hasta la próxima, pero vas a seguir esta gente, oye, y que se mueren de envidia, los quiero mucho, Dios me los bendiga, sí señor. Que se mueren de envidia toditos, que se mueren de envidia y de celos, que se mueren de envidia y de celos, Dios me los bendiga, no te verás. De este amor, de esta gloria del cielo, no lo viven a ti, la verdad es así, dilo tú, dilo tú, pisa fuerte, lo juro, que te amas, que se estere que no hablo mentiras, dilo tú, ay, dilo tú. Que se mueren de envidia toditos, que se mueren de envidia y de celos, 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 Quero rojo, rojo penal y en vergen de celos, brindan suweisen, dilo tú, pisa fuerte, lo juro, que te amas, que se mueren de envidia y de celos, Dotita lo juro, que te amas, dilo tú, pisa fuerte, lo juro, que te amas, dilo tú. Que se enteren que no hablo mentiras Y yo cuente lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Oye, y yo cuente lo mucho que me amas Que se enteren que no eres mi hija Grita fuerte, no mucho que me amas Oye, y yo cuente lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Oye, y yo cuente lo mucho que me amas Te quiero el estampadito, te lo matará Y le brinda fuerte lo mucho que le ama No digas que se te da bien, yo hablo mentiras ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!